¿Qué es el señor Liberdaza Fiscal de la Junta de Acción Comunal de Siberia? El señor Jorge Arbay Barbosa y el señor Belisario Sánchez, que son, pues, manifiestan ser líderes de la comunidad. ¿Se conoce qué grupo? Hasta el momento se tiene, pues, obviamente, en ese sector del INCFARC, Frente Décimo, y también del INCFARC, el Ejército de Liberación Nacional. Si no es cierto, hay una disputa, pero estamos realizando estas labores investigativas para verificar exactamente el grupo delincuencial que retuvo ilegalmente a estas tres personas. ¡Gracias!